Pero si me está, me voy a estar en el control y si me responde, pones a mi idioma allí y ya está, ¿vale? Claro, pero, pero, ¿qué, qué? Es que en la escritura tal no aparece este documento, pero mira, pero si abres la escritura y traga la maría, ¿qué es lo único? No lo sé, no lo sé, pero bueno, pero está todo bien y viendo reparto de camas y demás, ¿vale? Me he dejado en la oficina de Madrid porque aunque con marcas no puedo matar las taxas hasta que las he firmado. Las he dejado para que las finales tú, sí, se las he dejado a Daniel, ¿vale? Sí, pero Daniel se lanzará para que las firme y luego hay que mandárselas a todos para que las firme a Daniel. Daniel, ¿qué es lo único que va a hacer para que las firme a Daniel? Sí, pero van a ser las, ¿cómo se llaman las, las otras licenciadas? ¿Vale? ¿Tú lo firmas y se lo dejas a Daniel y el día tiene que así hasta la banda de camutería? ¿Vale? Y otra cosa, mañana a las 2. ¿Tú no ha ganado una reunión? ¿Tú no ha ganado una reunión? ¿He visto porque el pelo no me ha lanzado con la comida? Y entre pozones... Trabajo de la Trabajo No, porque es mañana a las 9 y justo a las 10 tenemos que hacer seguimiento. Ya nos contarán a ver qué. Vale. Perfecto. Sí, pero está bien. Todo bien, sí. Adaptándome a esto de humo. Es normal que me dejan marches, que nos hacen los marches de su lado. Es normal. Es normal. Sí, pero yo te confío. Bueno, hasta acabarlo, no sé si te vamos a estar llenando por ahí. Pero bueno. Venga, paramos. No. 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 No.